¡Buenas noches! Y yo, ay Dios mío, se me para muy muy cerca y me dice, ¿sabes qué? Yo a ti te amo, pero también te odio. Mira, eso para mí fue, yo no sabía qué sentir, pero al final intenté interpretar aquello y dije, es que ellos no han terminado de erosionar el corazón noble del venezolano, es decir, a él le están vendiendo que él tiene que odiarme porque yo pienso distinto, pero su corazón noble todavía ejerce un peso importante allí para no permitírselo completamente. Entonces, eso me dio a mí más bien esperanza. Yo no me preocupé por lo que él me dijo en la mitad de la amenaza, sino en la esperanza de que él todavía pudiera sentir, pudiera tener hacia mí sentimientos positivos. ¿Tú crees que el venezolano ha sobrevivido desde el punto de vista espiritual a esto? Bueno, yo quiero creer que sí, por supuesto. Y las diarias protestas de la gente, diarios sacrificios de la gente, creo que me lo demuestran. Una cosa siempre es distinta al que está en el poder, digamos, el que maneja el poder, que esta persona que no está en el poder, que simplemente tiene una fe, que tiene eso que ya hablábamos hace un momento, como una ilusión, ¿me entiendes?, de que el mundo va a ser mejor. Son dos planos totalmente distintos de esa realidad. Yo sí quiero creer, y lo demuestra, por ejemplo, nosotros en este momento en Venezuela, es un gobierno que tiene muy poco apoyo popular. Lo demuestran incluso las últimas elecciones, donde ellos inventaron una cantidad de votos, pero si no los hubiesen inventado, también hablaba de una disminución enorme, enorme, digamos, del apoyo a esa opción. Y eso es lo que hace más imperdonable, y lo digo yo como ciudadano, que nosotros desde la oposición no hayamos tenido una opción, ¿me entiendes? Pero creo que, bueno, lo hemos hablado. Por un lado, hay una cosa muy tóxica en el ser humano, que uno constantemente tiene que estar hablando con ella, que es el ego. Sí, sí, sí. Y por el otro lado, puede parecer loco lo que yo voy a decir, pero no hay que tener tanto miedo a la pobreza. Es decir, cuando digo la pobreza, es que yo veo que muchas veces se acercan a los políticos personas que lo único que piensan es su beneficio personal. Dar es una forma extraordinaria de andar en la vida. Darle a los demás es una forma extraordinaria de andar en la vida. O sea, tal vez hay que volver a Gandhi, hay que volver a Mandela, hay que volver a los verdaderamente grandes, ¿me entiendes? Que nos ha dado la historia para abrazarnos a ellos, ¿me entiendes? Porque yo siento en mucha de nuestra dirigencia que debería estar más activada que nunca por la terrible tragedia que está pasando el venezolano. Uno dice, y no hay ni siquiera una voz. Eso te quería preguntar, pero te lo quería preguntar como ciudadano de a pie, ¿dónde dejaron la coherencia? No lo sé. No me lo pregunto yo porque me pueden decir y volvemos a lo mismo, te estás en Miami. Yo incluso lo pregunto constantemente en las redes, yo incluso, mira, yo he asumido la responsabilidad de lo que pasó. Yo lo puse en un Twitter, yo entiendo que no es así, pero yo dije, la culpa de lo que pasó el año pasado fue mía. ¿Me entiendes? Porque, ojo, en las derrotas alguien debe asumir, digamos, la responsabilidad de eso. Nadie de nuestros dirigentes habla de eso. No. Entonces yo lo dije, está bien, perfecto, fue mía. Héctor Manrique, o sea, nuestra, digo porque yo fui a varias marchas el año pasado. Entonces yo asumo que todo eso fue culpa mía. ¿Por qué alguien tiene que hacer? Alguien tiene que decirlo. Churchill asumió sus derrotas y por eso después se terminó convirtiendo en ese político extraordinario y grandioso. Los nuestros, lamentablemente, pero lamentablemente, y lo digo porque con mucho de ellos me une sentimientos de afecto y de respeto incluso, pero en esta circunstancia ha quedado enanos, absolutamente enanos. ¿Me entiendes? En el momento en que se requería mayor grandeza para estar al lado del sufrimiento de la gente, no están. Ninguno, ninguno, además. Bueno, hay sus excepciones. Bueno, salvo contadas excepciones, pero quiero decir de... Decir ninguno también. No, pero de aquellos candidatiables. Mira, cuando uno generaliza, yo entiendo que siempre que uno generaliza uno se equivoca. Sí, sí, sí. Pero cuando uno generaliza, uno lo que busca también es generalizar es una provocación para que el otro diga, no, yo sí, está bien. Bueno, pero entonces puede volver a salir el ego ahí. No, pero que sea con la acción. Claro, claro. O sea, yo como ciudadano que vivo en Venezuela, que yo he venido acá a esta ciudad a hacer un espectáculo y al día siguiente me voy a Venezuela. Y en la semana, esa misma semana, ya yo estoy montado en un escenario en Caracas siguiendo haciendo mi trabajo. Entonces, yo puedo decirle claramente, ¿dónde están? ¿Me entiendes? Sí, sí. Esta cantidad de diputados jóvenes a los cuales yo he respetado, admirado, ¿dónde están en este momento? Pero ¿cuál es tu interpretación, Héctor? Te lo pregunto. Porque en las redes sociales la acusación principal es, cohabitan, ya los compraron, son cómplices, pero hay otras, si fuéramos justos, digamos, intentar ser justos con la dirigencia política, ¿será porque es que en verdad no tienen ni idea de qué hacer? Porque lo han intentado todo. Esa es la realidad. Yo creo que la cosa va más por ahí. Ok. Yo creo que va más la cosa. Por ineptitud. No digamos ineptitud, pues, o sea, el síndrome de Peter no es una ineptitud, es que no logra saber qué hacer. Ok, claro, y es válido. Pero mira, cuando a uno le pasa eso, yo que dirijo teatro también me pasa eso, lo más sano y más inteligente es decir, no sé qué hacer. No pude, claro, aquí se lo decimos todos los días. Entonces, yo no sé qué hacer, pero entonces, porque tú no tienes por qué tener las respuestas. Claro que no. Pero frente a una dictadura cruel, sanguinaria y... Pero si tú dices, yo no sé qué hacer y tú tampoco sabes qué hacer. Vamos a ver qué pensar. Y nos reunimos todos con la humildad del caso, estoy absolutamente seguro que se va a encontrar qué hacer. Exacto. Es lo que compartimos completamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tener un poco de humildad. No creerte que eres una carambola, ¿me entiendes? Que tienes todas las soluciones de los problemas. No es así. Y se lo digo a los políticos que nos pueden estar escuchando. No es así. Y yo me puedo poner aquí, oye, mira, yo no puedo poner aquí, oye, mira, yo no puedo poner aquí, o sea, Ledesma, María Corina Pachao, mi hermano Enrique Capril Radocchi, Leopoldo López, yo no tengo problema con eso. Como yo no tengo rabo de paja en nada, ¿me entiendes? Yo puedo decirlo claramente. No. Si ustedes se sentaran y, ojo, y llamaran a otras personas, no a mí, a otras personas, ¿me entiendes? En procura de tener un plan del país. Porque un plan del país, señores, se los digo claramente, un plan del país no es decir futuro, progreso, esa vaina no es un plan del país. Un plan del país tiene una estrategia y se hace esto y se hace lo otro y se hace lo demás allá. Y, ojo, y se le para a la cultura, porque el problema es que cuando somos incultos no le paramos a la cultura, y se le para a la educación, lo que pasa es que cuando no estamos educados no le paramos a eso. Y es un trabajo complejo, difícil, duro, pero ya lo han hecho en este país, en Venezuela, quiero decir, muchísimas personas en nuestra historia, y deberíamos aprender de eso y nosotros volverlo a hacer. Ojo, nosotros, los venezolanos, en este momento, no estamos esperando que alguien nos venga a decir, hagan esto, hagan lo otro, nosotros lo que estamos esperando es alguien que nos abrace y vayamos juntos. 30 segundos para que hagas la invitación para tu obra, porque ya se nos fue el tiempo. Bueno, estamos en el Teatro Colony, que además es un teatro que queda en Miami Beach, donde se está haciendo una actividad cultural en esta ciudad absolutamente extraordinaria. Vamos a estar el próximo viernes, el próximo sábado, o sea, el 10, 11 y 12 de agosto, vamos a estar ahí haciendo sangre en el diván. Es un espectáculo que ya llevamos años haciéndolo en Venezuela, ya estuve hace unos dos o tres años aquí en Miami también haciéndolo, que es una especie de radiografía del país. Es un espectáculo donde la gente se divierte mucho, frente a un delirante absolutamente seductor, un encantador de serpientes como era el doctor. Y antes de que Oswaldo se nos ponga delirante, la despedida es de Carla. Mi querido Héctor, siempre, siempre es un placer. No es un placer, es un honor, es un privilegio. Es que no hay palabras para describir lo complacidos que estamos de haberte tenido, de haber podido compartir esta obra contigo, ojalá que sean muchas horas más. Encantado siempre. Decir que se te va a llenar el teatro es una redundancia. Ojalá. Solo el aplauso que te mereces lo vas a poder ver allí, frente a frente. Regresamos el lunes. Chao, mundo. Este programa fue presentado por Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Silvestre Dangón y su gira Caliente Tour. Entradas en Ticketmaster.com Vender tu casa o comprar una nueva en Miami. En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.